¿Cómo se va a salir de un partido como todos? Voy a salir de un partido como todos, a ganar, a ganar como siempre, siempre pensando en el arco rival. Ahora, después, yo sé que todos quieren que salgamos allá arriba, hacernos los líricos, yo creo que de repente en algún determinado momento del partido podemos apretar más arriba, en otro momento más abajo. Munoa y Arizmendi, que parecía que llegaban sin dificultades, hoy son la gran duda del entrenador. Y bueno, es uno de los que están dudas, está en el borde, no se sabe para qué lado va a caer la decisión al final. ¿Arizmendi? Lo mismo, lo mismo, lo mismo porque él se siente bien, evidentemente que hace tiempo de repente que no está jugando y después también un poco, te digo lo que piensa un entrenador, bueno, entro con dos jugadores que capaz que a los 10 minutos tengo que ya quemar dos cambios, no, entro con uno, no entro con ninguno, son todas dudas razonables. De todas formas, Gutiérrez tiene bastante claro el panorama. Y yo te diría que un 90%, queda ese 10, que bueno, vamos a ver cómo terminan de evolucionar, porque claro, cada hora en esto cuenta, y bueno, al final vamos a tener que tomar una resolución, pero bueno, ya te digo, está prácticamente confirmado. ¿Un Chile igual es Mendi? No sé, no sé. Disculpenme, pero no voy a dar muchas pistas. A horas del clásico, Gutiérrez expresó lo que generó el bochorno entre Boca y River Plate. A nosotros nos suspendieron por un rollo de papelito, hay que ver ahora, hay que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero realmente eso empaña cualquier espectáculo, y más que en donde hay tanta gente... Gracias. Gracias por ver el video.